La Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Comandancia de la VIII Región Militar y la 28ª Zona Militar, realizaron la ceremonia de la imposición de insignias por ascensos de la promoción especial a sargentos. En la ceremonia, realizada en la 28ª Zona Militar ubicada en el municipio de Santa Lucía del Camino, se les impusieron las insignias correspondientes a cinco oficiales y dos elementos de tropa, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Esta distinción se les brindó por haber obtenido las más altas calificaciones en los concursos de promoción especial de sargentos primeros especialistas y del Certamen de Reclasificación 2020. Esta asignación de ascenso se realizó a nivel nacional en los diversos mandos territoriales en ceremonias simultáneas. Con este ascenso, el militar logra un grado superior en el orden jerárquico dentro de la escala que fija la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Con imágenes Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. Gracias por ver el video.